Atención país, atención país, hoy vengo duro y culvero, porque tengo video, tengo video que mostrar, eh, eh, aquí vivimos de allante en allante, en este tallarapo del país, claro que hay baile. Ah, para que vean que también los viejos tenemos derechos, es posible que en un país donde se ha hablado tanto disparate, de cambiarle el uniforme a la policía, a ver si los delincuentes se detienen porque el uniforme es azul. Si no le tienen miedo al gris, le van a tener miedo al azul. Que ahora, si lo visten de azul, los delincuentes ven el cielo. En las escuelas públicas se ha cambiado el uniforme, que pendeja, cámbienle la memoria a los niños, el uniforme no tiene que ver nada, incluso tantas jodones que el niño mío de cuatro años, para yo inscribir en la escuela, tuve que declarar baiteano. Difícil está para nosotros, pero para los extranjeros todo está bien.